¿Qué tal amigos de Es Diario? Finaliza la Junta de Accionistas de Ferrovial, estamos en Paseo de La Habana, en el epicentro de la noticia, porque ya está aprobada, ya está aprobada ese cambio de domicilio fiscal, de sede fiscal a Países Bajos, de, bueno, pues de Ferrovial. Lo que insisten desde la empresa, lo que han dado a conocer aquí en este Paseo de La Habana, en este auditorio situado en Paseo de La Habana, es que Ferrovial gana el pulso al gobierno de España, gana por tanto a Pedro Sánchez y anuncia que en efecto cambia de sede fiscal, pero que no se va de España. Es decir, Ferrovial seguirá, pues con las mismas inversiones, seguirá creando el mismo empleo, seguirá cotizando en el IBEX, es decir, seguirá exactamente igual en España con el cambio de sede, eso sí, de domicilio fiscal a Países Bajos. Respetan, por tanto, bueno, pues la decisión de los accionistas, tal y como se aprobó aquí en este auditorio situado en Paseo de La Habana, tal y como se aprobó ese punto décimo. Tras las amenazas, tras el abuso de poder del gobierno de Pedro Sánchez, recordemos que Hacienda, que la agencia tributaria es un organismo independiente del gobierno y que el gobierno no tiene ni si un tipo de poder de obligar a la agencia tributaria a someter a una empresa a una inspección fiscal, como parece que, como es evidente que amenazó el gobierno a Ferrovial, insistimos en un auténtico abuso de poder, pues en efecto Ferrovial desoye las amenazas, insiste en que no van a tener ningún tipo de sanción porque todo lo que están haciendo es legal, además imperando ese principio rector de la Unión Europea de libre circulación de personas, de bienes, de capitales, al que han aludido y al que han hecho referencia en esta junta de accionistas de Ferrovial y además, pues ya se ratifica ese deseo de la empresa de competir a nivel internacional, de entrar en ese mercado americano y por tanto hacer, palabras textuales de los accionistas, hacer y conseguir que una empresa que va a llevar y que lleva la marca España por el mundo tenga mejores facilidades a la hora de competir a nivel internacional, recordemos, y esto ya está más que dicho, que el grosso de la facturación, que el grosso de la actividad mercantil de Ferrovial ya en estos momentos se desarrollaba en el exterior y no en España, con lo cual, bueno, pues no se va de España, podemos decir que Ferrovial lo que hace es cambiar su sede fiscal, por tanto irse, escapar de Pedro Sánchez y de la inseguridad jurídica que provoca su gobierno, en todo caso, una empresa marca España como lo es Ferrovial y como lo seguirá siendo Ferrovial, ahora sí que podrá competir mejor gracias a ese cambio de sede fiscal a Países Bajos. La pregunta al millón es si habrá otras empresas que por tanto sigan el ejemplo de Ferrovial, otras empresas con domicilio fiscal en España que sigan ese ejemplo de Ferrovial y se marchen a Países Bajos o se marchen a otros países que conllevan que tienen unas mejores condiciones de competitividad que España. España cada vez más, por tanto, podemos decir, se está convirtiendo en el tercer mundo económico de Europa y esto es una desgracia sobre todo de cara a la imagen que proyecta España. La cuestión ya no son las empresas que cambien su sede fiscal como lo ha hecho y como lo ha aprobado Ferrovial en esta Junta de Accionistas. La cuestión es que habrá otras muchas empresas que no vengan a invertir a España. Habrá otras muchas empresas que no opten por tanto, después de esta decisión, después de este ejemplo que asienta Ferrovial, pues opten por no venir a España a invertir. Esto sí que es dramático en un país como España, en donde en efecto somos líderes en desempleo, recordemos, de toda la Unión Europea.